El estireno, una sustancia compuesta que se usa para fabricar vasos y aislamientos de estirofam, contiene cierto porcentaje de carbono hidrógeno y tiene una masa molar de 104 gramos sobre mol. Nos piden determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Y el ejercicio nos proporciona las respuestas correctas. En consecuencia, lo que nos van a evaluar es el procedimiento. Vamos a hacer esto por dos procedimientos. Teoremas de álgebra y por factor de conversión. Entonces vamos a comenzar por factor de conversión. Por factor de conversión, la clave para resolver este tipo de ejercicios radica en el primer cociente. Aquí lo que vamos a hacer es tomar ese porcentaje, pero expresarlo como gramos del elemento asociado en el numerador. Y en el denominador vamos a asumir a priori que hay 100 gramos del compuesto clave. Vamos a codificar el compuesto clave como estireno o EST. Entonces vamos a tener 100 gramos de EST. Estireno. Una vez que tenemos ese cociente, los siguientes dos factores de conversión emergen de forma espontánea, que es convertir de gramos a moles. Esto porque el subíndice se representa como moles del elemento en una mol de compuesto cuando se lee en el lenguaje del factor de conversión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es convertir de gramos a moles en el primer factor de conversión. En el segundo factor de conversión, lo mismo, de gramos a moles. Entonces tendremos una mol teórica en el cociente gramo-mol y los gramos corresponden a la masa molar. Para el carbono es 12.01 y para el estireno lo da el enunciado 104. En este punto, en el análisis dimensional, tenemos lo siguiente. Gramos de carbono que multiplica, gramos de carbono que divide, gramos de sireno que multiplica, gramos de sireno que... Bueno, gramos de sireno que divide, gramos de sireno que multiplica se cancela y el resultado se expresa como moles de elemento en una mol perfecta del compuesto. Y esto se lee como el subíndice del elemento en el compuesto. Lo único que queda es operar la aritmética, 92.3 por 104 sobre, abre paréntesis, 100 por 12.01. El resultado se redondea a 8. Y lo que hacemos es repetir el procedimiento para el segundo elemento, que es hidrógeno, 7.7. La masa molar del hidrógeno es 1.01. Y lo único que queda es operar la segunda aritmética, 7.7 por 104 sobre, abre paréntesis, 100 por 1.01. El resultado es de 7.93 que redondeamos a 8. Por lo tanto, la fórmula molecular es C8H8, que podemos simplificar a CH como la fórmula empírica. Por lo tanto, esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula empírica. Hecho esto, ya habríamos terminado con el ejercicio si usáramos únicamente la técnica del factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve este mismo ejercicio por teoremas de álgebra. El teorema clave es el siguiente. El subíndice del elemento es igual a la fracción de masas del elemento multiplicado por el cociente entre la masa molar del compuesto sobre la masa molar del elemento. Hecho esto, lo único que queda es operar la aritmética. Es sustituir, de hecho, antes de la aritmética. Tendremos para el primer elemento carbono. La fracción es tomar el porcentaje y dividirlo entre 100%, es decir, 0.923. La masa molar del compuesto la da el enunciado, 104 gramos sobre mol. Pero gramos sobre mol que multiplique y gramos sobre mol que divide se van a cancelar. Así que eso simplemente va a 104. Sobre la masa molar del elemento carbono, que es 12.01. Y antes de ejecutar la aritmética, planteamos para el hidrógeno. La fracción en ese caso es 0.077. La masa molar del compuesto es la misma, la masa molar del elemento pasa a ser 1.01. Y con esto ya está planteado para los dos elementos. Lo único que queda es operar la aritmética. Ahora sí. Entonces, para carbono, 0.923 por 104 sobre 12.01. El resultado 7.99 se redondea a 8. En el segundo tendremos 0.077 por 104 sobre 1.01. El resultado 7.9 se redondea a 8. Por lo tanto, tendremos carbono, subíndice 8, hidrógeno, subíndice 8, para la fórmula empírica. Y la fórmula molecular es 8 dividido entre 8 es 1. 8 dividido entre 8 también es 1. Entonces, esta es la molecular, esta es la empírica. Con lo cual, llegamos a las mismas respuestas por ambos procedimientos. Por lo tanto, son equivalentes. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de composición en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.